¡Hola, hola mis chicas guapas! ¿Cómo están? Bienvenidas una vez más a un nuevo video. Si todavía no te has suscrito a este canal, te invito a que lo hagas y actives la campanita de notificaciones para no perderte más contenido de moda. En estas ocasiones voy a compartir las tendencias en uñas verano 2022. Sabemos que ya casi estamos en esta linda temporada y hay que prepararnos con lo último en moda y tendencia. Y en los diseños de uñas no pueden faltar los colores más lindos del verano, por eso aquí te recopilé algunas ideas para que te puedan servir de inspiración. Espero te puedan gustar muchísimo. Si fue así, por favor, podrías regalarme un like. También puedes apoyarme compartiendo este video en tus redes sociales. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.